Hola amigos de Youtube, les habla TigreHSZ y les traigo un nuevo video En esta ocasión es en la fábrica Uy, me salió ese launcher bien Este es el video de todos los lunes de Operación 7 Esta vez cacería de cabezas Perdón, sí, cacería de cabezas No acostumbro mucho a jugar este modo de juego Mucho menos este mapa, pero aquí estamos Nos llevamos al líder acá ya la primera vez Y vamos a tratar de terminar la partida Algo rápido, nuestro objetivo pues Yo también me gusta jugar los modos como son No al score, sino a matar al líder del equipo enemigo Vamos a luchar aquí Como ven estoy igual que en los últimos videos Full oro, cero cash Estoy llevando el AK que hace muchísimo tiempo No me lo equipaba, veo este, sin embargo No lo voy a matar Uy, acá me paniquean Era para no marcar puntos rojos, pero igual me vieron Vamos a tratar de que la granada le caiga Y vamos, me lleva al líder Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, saludos TigreHSZ Bueno, espero no se hayan asustado Apenas el video está comenzando Simplemente esa fue una partida que entré Y duró menos de un minuto Y me pareció dos kills ahí rapidito Me salió un buen lancher ahí al techo Y bueno, vamos aquí en otra que es cacería Donde entré también algo tarde Porque me fui Cuando volví a llegar Estaban aquí Y ahí van perdiendo 8-1 El equipo del cual ingresé De hecho la partida de alineación Como ven está bastante vacía Y bueno, vamos a matar al líder Aprovechando que ellos llevan por una gran ventaja Por lo general los líderes salen Y pues buscan tratar de hacer kills Y esos son los que hay que aprovecharnos En esos momentos Para tratar de acortar la diferencia La ventaja que nos lleva Yo voy al AK-74 Brown check bien Es algo incómodo utilizar esta arma Porque sin mirar rápida Perdón, sin mirar rápida Se me hace bastante incómodo Aquí este tipo con la striker Bueno, dos tiros y ya Y bueno Pero sin embargo Vamos a tratar de hacer una buena partida Todavía la sala no se ha llenado mucho Por lo general Estas salas se llenan después de Pasados los primeros 10 minutos Y aquí quedan 11 Acá el lancher no me hace nada Debido que todavía tiene el escudo de respawn Acá se usan los dos Me llevo otro Y Aprovechando El video de esta semana Voy a tocar un tema El cual es sobre mi Voy a volver O va a volver Tiger HZ Como antes Eso es lo que muchos me han preguntado De hecho Muchos me ven en el juego Y me dicen que si estoy retirado Y no Yo les digo que no Cuando alguien se retira del juego Es porque no entra más No entra ni siquiera A ver su cuenta Cuando alguien está retirado Es porque no tiene nada que ver ya con el juego Y yo nunca he dicho que me retiré Simplemente ando ausente Mi clan cerró En cuanto a operación 7 Porque estamos muy bien Nos ha ido super bien El plan que hicimos en nivel 5 Y en counter strike Bueno y vamos A veces no va bien A veces no va mal Cuando subimos de rango Ya nos arrancan con gente más difícil Y nos cuesta un poco más Acá Bueno Por dos aquí Este compañero Que me ha estado susurrando Le mando un saludo Este también de Venezuela Hago LHZ Un saludo para él Y Como les decía Yo la verdad No me he retirado De la operación 7 Ni pienso hacerlo En mis planes Retirarme de momento No está Para nada Yo sigo entrando Cada vez que entro Saludo a las personas Que me saludan Que mal La verdad Las jugué malísimo acá No sé que hice Pensé que había uno ahí Lo tiré prácticamente a la suerte Pero no No sirvió Yo sigo entrando Saludo al que me saluda Etcétera Y la verdad La paso bien Ayer domingo Que es cuando grabé este video La verdad Jugué bastante Tenía tanto tiempo Que no entré tanto A la operación 7 Jugué aproximadamente Unas 10 partidas De hecho Hubo un Sauer Factory En cacería Que estuvo buenísimo En una sala de 24 personas Pero no cargaba al bandica Me hubiera gustado mucho grabarlo Y subirlo Pues próximamente Sin embargo Un error mío No haber llevado al bandica Así que Será para otra ocasión Lo veo con ese traje Igual También tenía escudo De 5 segundos Entonces no tenía sentido Que le siguiera disparando Porque no le iba a hacer daño Ya la sala Como ven Se está llenando Y como les decía al inicio Una de las cosas Que a mi me gusta hacer Es jugar los modos Para lo que vienen hecho Si un modo viene hecho Para cacería de cabeza El objetivo es matar al líder No tenemos que quedarnos Haciendo score Igual que Como es mantener la línea Y mucha gente Mantener la línea Que se quedan campeando Toda la partida Para sumar Y nadie se preocupa Por las banderas Y por eso es que en el equipo En Sauer Factory En el equipo azul Siempre pierden Y gana el amarillo Siempre Porque los azules Ya se van Con la mentalidad De que es imposible Que ganen Es bastante difícil Pero si juegan en el equipo Se puede hacer Jugar con granadas Y con AK Es lo más complicado Realmente Cuando tú juegas Sin cash Perdón Cuando juegas sin cash Es lo más difícil Bueno ya esperen acá Quiero matar a mi líder Sin embargo Le corto la inspiración acá Jugar con granadas Sin cash Es lo más difícil Desde mi punto de vista Porque tú Sin granadas Con un M4 Puede jugar sumamente bien Puede jugar una gran partida Sin importar el cash Pero con granadas Es otro tema Debido a lo que es La recarga rápida Y acá va otro más Una ruchada aquí bien Pero bueno No logré llegar al líder enemigo Aquí un launcher Pero bueno Ellos tienen muy bien Esa entrada Está bastante complicada De entrar Y la otra Ni les cuento La otra la tienen con M7-9 Es muy complicado El paso hacia allá Sin embargo A pesar de la dificultad Que puede haber Jugar sin cash Vamos a tratar de hacerla acá Acá Vamos a subir La mejor manera de buscar O sea Desde mi punto de vista Es el techo Porque El techo no tiene una sola salida Sino que hay otra Que es muy poco cuidada Acá nos llevamos a este Y vean Esta es la que le hablo La de la izquierda Que es como el desvío De esta parte del techo Esta la cuidan muy poco Y la verdad Que es la mejor opción Vamos a ver Si tocamos con algo de suerte Acá hay uno Bueno Vamos a correr Vamos a correr Vamos a lanzarnos Ahí está el líder Ahí está el líder Uy bueno No alcancé Debi Bueno es que no sé De verdad Si el tipo Era el que había matado a Río Y me iba a estar esperando Por eso corrí de una Y no aguanté No aguanté más tiempo Y Vamos a tratar de remontar Un poco esta partida Aunque entré con demasiada diferencia Lo veo complicado Vamos a cubrir acá Mis compañeros Con una launcher Bien Los dos acá Con un solo launcher Y esto ha aprendido mucho En el Counter Strike A jugar en equipo La verdad Que uno no Porque si No sea un Clan War Perdón O un 2 vs 2 No puede jugar en equipo No para nada De hecho es muy divertido Jugar fin en equipo En el Counter El mismo juego Te obliga a jugar de esa manera Para que Tu propio equipo No te eche Por no trabajar en conjunto Y es divertido Tratar de De ayudar a los demás Pues porque Para un fin específico En este caso Matar al líder Y que tengo que ayudar A mis compañeros a subir Cubrirlos desde acá Para que ellos puedan Entonces ir Y tratar de avanzar Por el techo Vamos nuevamente Acá Son dos Pero tienen muy poca vida Vamos a tratar De darle cobertura Bueno Acá los salvos Van de morir Porque realmente Iba a morir Vamos a esperar Un poco más Con el launcher Mientras este sube También Y Uy Bueno Por lo menos Sé que lo deje Brinqueado Porque el Punto Rojo En el radar Se movía bastante lento Como les venía diciendo Miren Yo la verdad No tengo planes Para retirarme La Operación 7 Para nada Yo como les dije Este juego Yo no puedo hablar mal De la Operación 7 O sea Si puedo hablar De la comunidad De las actualizaciones Pero del juego Como tal No Porque sencillamente Yo le dediqué Muchos años A este juego Y todavía lo sigo haciendo Porque sigo ingresando No como antes Obviamente No con los mismos objetivos Pero lo continúo haciendo Y la verdad Que la paso bien Por lo menos Este domingo Me dijeron que habían hack Debo reconocer Debo reconocer que no No me tope con ninguno Al menos Ninguno de esos Que van y cachen A todos Así a lo loco No, nada que ver Acá un launcher muerto Que termino sumándome a otro Uy, qué suerte Muestro una granita Al techo Al que sale La verdad que no Yo no puedo hablar mal No me encontré Con hack Ni nada La verdad La pasé bastante bien Jugando lo que fue Este domingo Nada más Pude grabar esta partida Y el pedacito Del anterior Que fue cuando Ya entré terminando Entonces Este juego A mí me gusta bastante Si tuviera Como lo mantiene Como estaba antes Increíble Miren Yo la verdad Seguiría vice Con esto Acá me lleva dos más De hecho El día de ayer Pregunté En mi página De Facebook Sobre qué eran Las videos Que más les gustaban Y yo creo que El 90% Respondió Que los videos Que me les gustaron Fueron clan wars Por ahí también Versus Y yo los entiendo Porque realmente La gran mayoría De las personas Que se suscribieron A mi canal Es porque Veían en mí Una modalidad De juego En equipo En lo que era Epic 4 Que era la gran mayoría De los CW Anteriormente Cuando estuve Hace muchísimo tiempo En Russell Y bueno La verdad Que siempre estuve En clanes así Que trabajaban en conjunto Otra gran mayoría También me respondió Este Sobre que los versus Les encantaba Bueno Yo me retiré de versus Por obvios motivos La verdad Que yo ya Ya eso no es para mí De verdad Ahorita No tendrá sentido Que yo juegue un versus En free Si no sé Si la otra persona Tiene un programa O no Entonces La verdad No me llama la atención Y por eso Y por eso La verdad Yo los entiendo Los gameplays Comentados Me han estado Dando todo su apoyo La verdad Sé que sí Mi canal Nunca fue Inicialmente Miren Yo creo que En el video Número 80 En el video Número 80 Recién Fue que subí El primer gameplay Que era el de La batalla De los level 61 Que es uno De mis videos Más vistos Y fue el Mi primer gameplay Y ya después De 80 videos Imagínense Ya tenía Muchos suscriptores Sin embargo Bueno Este último tiempo He tratado De dar Mis generales Que son los gameplays Y las partidas De oro Bueno Estamos yo Este también Y bueno Me quedo sin baldes No me dio para más Me quedé sin baldes Y bueno La verdad Es que sí Responiendo A la pregunta Del inicio Porque de verdad He hablado De toda esta partida Menos de la pregunta Que yo mismo me hice Sí Tigre HZ Va a volver Cómo no En su momento Yo voy a volver Con todo y más Sin importar La situación del juego Lo dañado Si está o no Mi plan Yo tengo ahí Al menos Para volver Por dos meses Dos meses Que voy a volver Con todo Que voy a jugar CW Con todas las ganas Etcétera Pero Eso no es aún Estoy esperando Como varios saben El torneo Latinoamericano Que por ahí Yo estimo Que será Mediados De este año No debe faltar Mucho Si lo van a hacer No estoy seguro Se quedó 100 dólares Este año Y para mí sí Porque a pesar De que mucha gente Se ha retirado Yo estoy seguro De que son muchos más Los que han llegado A Operación 7 Últimamente Muchas personas nuevas Y a ellos Les es indiferente Si juegan los antiguos O los nuevos Para ellos Esto es simplemente Ingresos Pues bueno Que mal salto acá No, salto malísimo Simplemente ellos Lo ven desde el punto De vista de ganancia Si hay más jugadores Nuevos Y por lo general También son los que más Recargan cash Porque los antiguos Ya dejan de cargar Bueno, acá un buen launcher Acá lo tiré Lo tiré a la suerte Y salió Vamos a guardar el otro Tomo otro launcher Más que salen Bueno Qué suerte acá Ya quedan pocos segundos Obviamente ya la partida No da para que la remontemos Pero fue un buen juego Pude matar bastante Pude hacer muy buena partida A pesar de tener el AK Sin cash Sin recarga Y sin absolutamente nada Este ha sido todo el video de hoy Espero les haya gustado Como les dije Si voy a volver En su momento Van a volver los videos de antes Saludos Tigre HZ Nos vemos en el juego Sound mu Sound resumed Sound resumed